Viajamos a Cuba donde sin conocimiento del gobierno nos dimos a la tarea de documentar el desgarrador éxodo cubano. Este video es el trabajo de un joven profesional que no siendo cubano sienta el dolor de ese pueblo y respeta su valentía. A continuación, este histórico documento narrado únicamente por sus protagonistas. Es mejor perdernos en el mar que seguir pasando hambre, miseria, necesidad. Y además nosotros creemos que tenemos la necesidad de ir a buscar la libertad, el futuro de todos los cubanos. Llegamos hacia allá. La huerta frontera cubana no te da ni agua ni te recoge. Nos hemos preparado, a veces nosotros nos lo preparamos para no pasar un susto, una tormenta que no coja. No sé qué es un peligro, pero ¿qué vamos a hacer? Hoy 23 de agosto de 1994 me he decidido a viajar hacia los Estados Unidos, a cualquier país, menos quedarme ahí. Estoy dispuesto a eso, si me mandan para la base, de la base trato de emigrar para Estados Unidos, para cualquier país, menos aquí, porque esto no hay quien los resista aquí. Ellos son cinco amigos que van a salir del reparto. Llevan 45 litros de agua, 20 panes, 50 panes y unos pomos de refresco. Llevan gravinol, aspirina y las medicinas que se han podido conseguir en guatadas blancas. Y llevan, bueno, se piensa que se va a llegar. Eso es muy resistente porque se han hecho varias y han llegado. Se han hecho varias de ese tipo y han llegado. Y ellos deben llegar. Súbele con Dios. Súbele con Dios. Miren, 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 miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. La vez que le pasa eso en medio de la mierda, es. Miren. ¡Mami! Allí van a intentar, pero ellos miran esos ojos. ¿Cuándo miren cuando ellos se den cuenta de acá? Ellos tienen que anchar más lo que hablan. Ellos tienen que poner a un metro y poco los caballos. Y en el medio meterse. ¿Cómo te sientes de ver a tu esposo que se vaya de ahí? ¿Cómo me siento? Ya me siento bien porque ya van a regresar. ¿Y antes? Más o menos. No puedo vestirle cómo me sentí. ¿Cuántos días hacen que están así? ¡Vengo a ver! ¿Tienen agua ahí? ¡No! ¿A dónde van? ¿Agua? ¿No tenemos? ¿Para dónde van? ¿Aquí van a salir por algún lado o por ahí? ¿A dónde? ¿Por ahí? Por ahí. Yo la llevo en la moto a su casa. Ellos regresaron a buscar agua aquí a tierra. No sabemos si están detenidos. No, no, detenidos ya. Detenidos no, porque ¿dónde están ustedes? Déjenme hacer una pregunta ahí. ¿Hasta cuándo está autorizado eso? Eso te querían que te cojo. ¿Te querían ya? ¡No! ¡No! Sí, sí! ¡No! ¡No! No soporto este sistema, es la causa principal. Nunca he resistido este sistema y aquí no hay quien vive. Es preferible que te coman los tiburones a quedarte en este país. No tengo más nada que decir. Falta la de René, la del otro muchacho. ¡Calla! ¡Vámonos acá, René! ¿Quién más? René, espérate, ellos dos, los tres que faltan ahí. Ahí tres, aquí cuatro, aquí cuatro. No, dos cada uno tome. Mira la tuya, la tienes ahí la otra. Esta es una para René, para el otro muchacho y el otro más. Pues esto, no tenemos esto. Esto fue un milagro y una cooperación de todos mis amigos y la gas y eso. ¿Usted se va? Sí. ¿Qué es esta pastilla que usted está tomando? Para los gómitos. Los gómitos, los mareos. Para los mareos, para las diarrea, para todo eso. ¿Usted lo llama antes de salir? ¿Eh? ¿Antes de salir lo llaman todos? Una hora antes de salir. No, está metida acá. Pero no me va a dar botanito. ¿Esa es la hoja, Guajero? ¡Esa es esta más, ahí! Tómate las dos, para car... Ya, Oscar me dijo que ahora cuando probare en eso, véselas tomar. ¿Y se las cogen? ¡Cógele, ahí! ¡Natacha, dale las pastillas a él! A él. ¡Esa! Oye, ya con esa que te tomaste, ya no te tomes eso porque te va a dar sueño. Ahora yo te voy a dar una, que es para reanimarte, es para que no te des sueño, ¿oíste? Si lo que ellos se tomaron, esto que ellos se tomaron, es para todo eso, diarrea, vómito, mareo. Y la que yo te voy a dar ahora, para que no te duermas. Mira, borra esto, que esto para comprarlo es muy caro. Y hay que inventar mucho. Yo he inventado mucho, nunca le he robado a nadie, pero a cara le he dado juro, no robándole, inventando y luchando. Porque aquí hay que inventar mucho, aquí no se puede vivir. Esto es un infierno. Bien poco, oíste, bien poco, esto es un infierno complejo. Oíste, no es con ustedes, sino con la gente de... Ustedes no tienen culpa, esto es una cosa barata, todo eso. Pero esto es un infierno. Dale, juntos, decíamos usted, dale, 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 dale. Saluden a Lucha ya, y díganle que todo está bien para acá. Oye, espérenme. Que me de esta mano y que haga algo por nosotros aquí. Ya, voy a él. Mira, voy a él. Ya, ya nos habéis. a mí sonido bueno el espejo y Quiero decir, todos los que se han muerto, no en este intento, sino en muchos más, como... En el año 89. En el año 89, cuando... Cuando te tiraste con tus ojos, compañero. Que esto hay que evitarlo. Las barcas peores que las de nosotros, todos estamos en el mar, estamos pidiendo auxilio. Habían trenes en embarcación porque estábamos pidiendo auxilio, porque las aves se sentían mal. No he metido salme y nueve meses por una causa de salir ilegal. He intentado irme con estas cuatro veces. Tres, intenté, ahora con estas cuatro veces. Yo, por lo menos, las cuatro. Me pidieron un tipo en el mar o no. Me hicieron un tipo en mar. ¡Ah! Me hicieron un tipo en mar. ¿Por qué? Para proteger mi vida en embarque, otros falseros que lleven embarcaciones más malas que las de nosotros, no tienen nosotros la vuelta. ¿Ya ha pasado eso o por qué? A ese comentario que todavía no se sabe, pero bueno, es que hay que tomar por el castillo. ¿Y nerviosismo? ¿Señora, usted se va? Sí, señor. ¿Y está dispuesta a correr todo tu riesgo? Ya lo he decidido. ¿Pero sabe que las posibilidades de que llegue son pocas? Lo quiero arriesgar. ¿Lo arriesga todo? Todo. Me voy con mis hijos. ¿Se va usted y cuántos hijos? Tres hijos. ¿Todos con usted? La esposa de uno de ellos. ¿Y se van sus nietos, se van sus niñas también? No, yo no tengo nietos. ¿No? Vamos personas mayores todos. ¿Toda la familia? Lo que queda de la familia. ¿Está bien? Que ya se nos coja. Queda una hermana de ellos ahí, pero tiene ya su familia formada. ¿Y no quiere correr esos riesgos? No, porque tiene nietos. Y son pequeños. Ok, buena suerte. Gracias. No, no, no. Digo ese que te has echado. Ese bolpito bueno no nos dan para que nos limpien el camino. ¿Pero sabe que hay un riesgo enorme de que pierda la vida en el tomar? Sí. ¿Estás consciente de eso? Estoy consciente de eso. ¿Y no le importa? ¿Sí? ¿No le importa eso? Aquí me voy a morir igual. Si me quedo aquí me voy a morir. De hambre, de necesidad, de 20 problemas, 20 preocupaciones que tiene uno. No hay comida, la comida está muy crítica. ¿Se va solo o con su familia? No, no, con toda mi familia ahí nos vamos. ¿Cuántos solos? Somos como ocho. ¿Se va alguna mujer con ustedes o con niños? No, no, los niños no nos vamos a meter. ¿Y ustedes se arriesgan solos? No, nos arriesgamos solos los muchachos. ¿Y las mujeres? ¿Dónde están? Dos mujeres. ¡Dámonos! ¡Vamos! Espérate, deja que se tomen las pastillas y eso que tienen que tomarse primero. ¡Dale, tómase las pastillas! Ustedes van a ir aguantándonos si los encuentran, ¿no les importa? Eh, bueno, sí sabemos eso, pero tenemos que ir para allá. Si hay que ir para allá, vamos para allá. Ya veremos y ya cómo salimos. Si yo le digo a Diego que no voy, no Diego me va a llevar. No, no, Diego, nada, usted se va a ir por ahí. Muchacho, Diego. ¿Pero qué es ese, gente que no está bueno allá? La lancha que estaba por allá. Habían como cuatro, cinco, seis, ahí subimos hasta el blanco ese. Si esto estuviera bueno, quiero decir que si esto estuviera como debe estar, nadie se iba. Porque esta es la tierra donde uno nació y donde uno tiene sus amistades y sus gentes, que no tiene por qué dar. Es muy rico caminar por su barrio y que todo el mundo los salude. Y eso se va a extrañar mucho, pero lo tengo que hacer. No quiero decir más a nadie que los que están aquí, que yo sé que son de la seguridad y son policías, que nadie se ofenda. Cada persona en un mundo y piensa a su manera. No lo hagan a modo de mitin ni nada. No quiero que nadie grite. Que todo el mundo se quede así, cadaíto. Que nadie diga una expresión antigubernamental. Aunque la sientan, que se callen. Y el que no lo sienta y me esté oyendo hablar, que no se ofenda. Más nada que eso. Y que Dios me acompañe y a todos los que se van hoy y todos los días. Y que esto tiene que acabarse con un día o arreglarse. Más nada tengo que decir. Bueno, familia. ¿Quién nos acompaña? Mami. Todo el mundo se muere ahí y nadie mira eso. Solamente por un grupo de... ¿Quién? ...canallones que están bien apasionados viviendo muy bien. Y eso nadie lo mira. ¡Vamos! 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 Que queden con Dios y aguanten y el que tenga posibilidad de que lo haya y el que no que aguanten, que no lo hagan a los locos, que preparen bien y que se cuiden a todos los cubanos de Cuba. ¡Vamos! Venga... Ey, díganse para la derecha para el cliente de ustedes. ¡V生! ¡Vamos! ¡Para la derecha! Díganse para la derecha. Para las mujeres. Vienen para acá para laurilla esa. Quiero hacer unas pruebas y eso porque queremos garantizar el viaje. Yo quiero llegar pero no muestro. Porque no es fácil encontrarse dentro del mar, en tanta profundidad, con 50.000 millones de tiburones al lado. Porque lo que nos cayó fue una marejada de tiburones. Más grande que la embarcación esa. Prefiero morir antes de vivir. Yo no tengo miedo. Yo lo que le tengo miedo es a vivir aquí. Yo le tengo miedo. Yo llevo 32 años viviendo aquí y todavía no he podido vivir como debe vivir una persona. Ni una bicicleta. Yo no tengo todavía ni una bicicleta. No demoramos, no demoramos. Ya es para que hubieran salido. Ahorita viene la patrulla para acá y se pone el perro corte. Se han peor que los haitíos. En el mejor de los casos los suben al barco y los llevan a la base de Guantánamo. Y ahí puede estar indefinidamente. 6 meses, un año. ¿Usted no le importa estar tanto tiempo en una base? No, yo pienso que no me importa. Yo pienso que estaré ahí un mes cuando más. Para mí. Si no busqué otra forma, irme para otro lado, no sé. Pues a mí me dañar, yo por ahí. Y resistimos, nosotros seguimos. Yo quisiera, aunque me envíen a Guantánamo, yo me voy a sentir mucho mejor. Es preferible estar en la base naval de Guantánamo que estar aquí en Cuba. Sí, pero te van a retener en la base naval. ¿Con qué objetivo? Saber si eres delincuente. Con qué, si, cuáles son tus perspectivas. ¿Con qué fin vas a viajar a Estados Unidos? ¿Ustedes buscan libertad en otro lugar? Yo voy a buscar mi futuro, mi libertad, que no la tengo aquí. ¿Ustedes los que no quieren estar en un sistema? Aparte de eso, yo tengo una carta que me representa ahí de libertad. Yo estuve por cumplimiento político. Yo estuve por cumplimiento político. Tienen que darme acceso a Estados Unidos, buscar lo que yo de verdad deseo. ¿No te importa el retenido, Guantánamo? No, no, no. ¿Por qué? Yo no tengo ningún tipo de retenido. Detenido, no, retenido. He intentado irme con esta cuatro veces. Tres, intenté ahora con esta cuatro veces. No he podido irme para ahí. También hay sus contras. Porque yo he ido a la oficina de interés y me han dicho, no, hay que esperar a que te hagan los papeles. Uno no aguanta. Yo por lo menos no aguanto. Me refiero a hundirme en el malo, a jugarme. Porque da que esa situación es desesperante. Yo lo perdí todo en mi casa, dejé mi trabajo, lo dejé todo para irme. Y yo regresé por lo que me pasó. Pero me vuelvo porque yo no necesito estar aquí. Yo quiero irme de aquí. Yo quiero irme de aquí. Se sepa que nos vamos yendo a la represión que hay en este país. ¿Ustedes se van y...? A la represión nos vamos buscando libertad. Para que se sepa bien... Para que se sepa bien... El problema es que si ustedes se van, eso lo... Esa lámpebra. Claro, por eso desplaza rápido para hacer el agua. Sí, sí, sí. ¿Eso es un agujón, un almacenador? ¡Vamos! El jueves, el jueves, el jueves, el jueves salí, el jueves por la noche, por la noche. Él me ha salvado a mí, yo ahora lo traje allá para acá, a mí se me rompió la base y él fue el que me recogió, por la balsa él. La balsa él, la tonta es ahí, ¿cuánta gente le desató ahí, para que vean para acá? Espérate, a ver si desatan aquí para... Si todos están desaparecidos. Bueno, no estás recogiendo a nadie, ni a 12, ni a 13, ni a 13, ni a 15. Yo me tiré de huevo a las 3 de la mañana, no hable mierda. Dos semanas de intensas discusiones y cabildeo, está en CMQ Cadena Nacional. 12, 8 minutos y ahora el tiempo. Y nos mandan cosas y a veces pasamos trabajo. Nos mandan, dejaban pasar dinero, dejaban pasar comida y pasamos trabajo. Así que ahora, nos quitamos todo. Eso va a afectar a la mente, porque va a subir la busanera, es más mala, va a ser más mala. Menos medicamentos, menos comida, menos de todo. ¿Y ese es un motivo más para que usted quiera arriesgar la vida subiendo en una balsa? Claro, eso es como es un fenómeno. Sí. La frontera cubana, cuando tú te llevas un chico. Eso es como es un contra el 10, que es más, y ahí se recogieron tres balsa. Y la frontera cubana no te da ni agua, ni te recogen. Hay menos aquí, porque esto no hay quien los resista aquí. Ellos son cinco amigos que van a salir del reparto. Llevan 40 años. Llevan 40 años. Aquí no voy a morir igual. Si me quedo aquí no voy a morir igual. De hambre, de necesidad, de... 20 problemas, 20 preocupaciones que tiene uno. No hay comida, la comida está muy crítica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se va solo o con su familia? No, con toda mi familia, ahí nos vamos. ¿Cuántos son? Somos como ocho. ¿Se va alguna mujer con ustedes a los niños? No, no, los niños no. ¿Ustedes se arriesgan solos? Claro. Y hay que inventar mucho. Yo he inventado mucho. Nunca le he robado a nadie, pero... Al cara le he dado duro. No robándole. Inventando y luchando. Porque aquí hay que inventar mucho. Aquí no se puede vivir. Esto es un infierno. Prefiero que me tome un tiburón, antes de regresar. Después que se tome una decisión, no se debe retornar a ellos. Las personas que tienen el principio deben cumplimentar su deseo hasta el final. Cuando se haya sido el caso de todos los cubanos que están allá, vamos a venir para acá. Tú. Esto es mi patria. Yo la quiero. Esto es mi patria. Yo la quiero. Qué mejor, qué más bueno que esto que mi patria. Yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero. Gracias.